Yo califique de acuerdo a las cosas que yo considero importantes en una batalla. Recuerdo lo que he visto desde hace como 12, 13 años. Que siento que tienen todavía las batallas que se siguen celebrando. Los puntúen como puntos negativos, ¿verdad? Ejeptos vicios ahí que yo tuve que dejar de hacer ciertas cosas para poder mejorar. Y veo que todavía algunos hacen ese tipo de cosas. De hecho, me gustaría dedicarle un rato en Rogue a explicar qué es ese tipo de construcciones que están mal. Que ayer estábamos hablando, Blue y yo, de eso. Que estábamos escuchando que rapeaban, tiraban una cosa. Y el ruido como de que, pero es que no está bien hecho. Te entiendo lo que me quieres decir, pero no está bien hecho. Y, o sea, yo creo que es mi opinión la menos viciada, por así decirlo. Porque yo no conocía a nadie. No los vengo siguiendo desde la ronda pasada. Ese era un argumento que me dijeron también. No, pues es que en la ronda pasada se arrancaron también en Machine. Y es como el buen canal. Yo califique lo que vi en ese momento. Lo que escuché. La presencia, el delivery, la voz, todo, todo eso. Creo que es importante empezar como a diversificar esa onda. Y el hecho de que entonces siento que técnicamente como que tú fuiste más a muchos más aspectos allá. Que solo como los que se tenían contemplados de primera. Que era como los tiempos que no se trabaran y todo eso. Sino que tú fuiste todavía más para allá. Entonces está muy cool. Porque siento que es como una opinión más completa. Y estaría bien que explicaras como cada uno qué te agradó y qué no. Como una retroalimentación de los puntos. Porque siento que es importante. Porque al final de cuentas la gran mayoría de los extraños. Bueno, muchos ya llevan como mucho tiempo picando piedra. Pero muchos son nuevos en esto. O sea, era su primera batalla. Bueno, su primera presentación en escritas y todo eso. Entonces el hecho de que alguien que diga. ¿Sabes qué? Mira, yo estos puntos yo los tenía mal. Y los rectifique. Para que tú los rectifiques de una. Porque es más. Justo es lo que hablaba con unos amigos antes. Que es más difícil. Cuando es más fácil aprender algo que reaprender algo. O sea, cuando tú ya aprendes algo mal. Y después intentas aprender otra cosa. Te va a costar más. Porque tienes que desaprender lo que ya aprendiste mal. Entonces, si desde ahorita él les dice como de que. ¿Sabes qué? Esto no lo hagas. Porque a mí me costó volverlo a aprender y hacerlo bien. Eso está bien. Y de hecho, me encontré a algunos que llegaron. Y, ah, soy tal, güey. Estuve en el torneo. Ah, ok. Soy tal. Y con el puro nombre. Jarnal. Esto, 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 esto. Y nada. Pues creo que están como muy de acuerdo con lo que les dije. Esa es la razón. Y estoy como de, ah, ok, ok, ok. Ya. Ya se entiende. Ya dices todo así. Esta disciplina realmente no tiene como parámetros todavía. Para medir qué es lo que está bien y lo que no. Creo que hay una base nada más. Que es como. Entonces hay que imputar correctamente cada una de las técnicas y hasta ahí. Y para que podamos llegar a ese punto, tiene que haber opiniones variadas. Tiene que haber, ampliar la gama de cosas que puedes considerar dentro de una batalla. Y también el hecho de que siento que si como que empiezan a rectificar lo que tal vez tú vistes mal. Tienen mayores posibilidades a como que triunfar más. Porque ya es como que llenan, es como llenar más los puntos que son correctos, ¿sabes? Estos morros están en una ventaja ahorita de todas maneras. O sea, hay, hay un montón de lugares donde pueden presentar su trabajo, montones, montones. Y si no existe, tienen la oportunidad de crearlo y que funcione.